¡Continuamos, amigos, en tu programa, Juan de Vega en Show! Bueno, amigos, ustedes saben que semanalmente traemos artistas invitados para que ustedes conozcan sus propuestas musicales y todos los que nos tienen que traer para compartirlos con todos ustedes. Hoy me complace en presentarles aquí en el programa a un caballero que es digno de admirar, y yo quiero que ustedes lo conozcan porque trae una nueva producción, y de eso vamos a hablar. Así que vamos a darle la bienvenida, por favor, a Fernando Nardín Sayas. Venga por aquí, don Fernando, ¿cómo está usted? Un placer. Ajá, encantado de tenerlo con nosotros aquí. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias a Dios. Don Fernando, ¿usted? Agradecido de que ustedes me hayan invitado hoy a este programa, y sinceramente es un honor para mí este curso. Qué bueno, gracias, gracias. Para mí también, porque es digno de admirar que una persona como usted, pues, esté cumpliendo un sueño, eso quiere decir que nunca es tarde. ¿Verdad que sí? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y usted está cumpliendo un sueño de traernos su primer bebé a su edad. Sí. Pero vamos a decirle al público que usted tiene un background grande, porque usted fue profesor, ¿verdad? Yo fui profesor en la Escuela Trina Padilla de Sanz en Puerto Nuevo. Mira para allá. Antes de eso, trabajé 20 años en la Eastern Airlines. Ah, en las salas del hombre. Lo puedo decir porque ya la luz es número 9. Y durante el tiempo en que estuve de profesor en la escuela, siempre detrás del maestro de música, porque ese era el director de la escuela, cada vez que había una actividad de los maestros, me decía, prepárate algo allí para que puedas cantar, porque ellos ya sabían mi... Los intereses suyos. Mi viabilidad. Ah, ok, ok. Entonces, este, maestro de música, hacíamos unos ensayos allí, y entonces después, pues, este, participábamos en el programa que se preparaba allí. Y durante el tiempo que estuve en la escuela, estudié bienes raíces, tuve una licencia. Una vez me retiré, comencé más de lleno en la actividad de cantar, iba a distintos sitios, y en el conservatorio de música, participé... Y para allá, música y todo en el conservatorio. Y allí, pues, este... En un momento dado, allí enseñan el canto. Cantar no es cantar, es que... Y eso uno lo desconoce, y entonces tiene que ir donde personas profesionales. Coger solfeo. Todo eso. Pero mayormente... Técnicas de cantar, porque yo cogí canto también la interamericana, tuve que cantar en italiano. Tu hold the cool in me, filgrao estunden, vomitionar. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Muy bien. Ya tenemos aquí un cantante también. Pero yo, pues, comencé por ahí, por ese principio, y un día, mientras estaba en los vocalizos, cerrado allí en el cubículo, me tocaron a la puerta. Era el maestro Quique Talavera, que era para ese entonces, director del conservatorio de música, me invitó a pasar por su oficina, y allí me preguntó si yo quería participar, porque iban a llevar a todos los alumnos a Bellas Artes de Guaynabo, a un programa que tenían preparado de Navidad. me recuerdo como ahora. Yo le dije que sí, él me entregó un cassette, que era para ese tiempo lo que había. Los cassettes, los antiguos cassettes. ¿Se acuerdan ustedes? Le fui a dar una serenata mía dorada. Muy bien, este hombre, yo lo voy a... Yo cantaba, yo tengo un disco grabado y todo. Yo me lo voy a llevar para hacer un dúo con él en algún momento, con esas canciones que son cortavenas. Sí. Pues ahí, debuté, en Bellas Artes de Guaynabo. Mira para allá, que bueno, en Bellas Artes de Guaynabo, casi nada. Cuando yo cogí ese micrófono, créanme. ¿Temblaba? Ay, yo no sabía ni dónde estaba. Y de momento empezó la música, la introducción, y de momento yo lo que escuchaba era la música, y comencé a cantar. Escuché los aplausos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Los ángeles llegaron. Ya está. Entonces, pues de ahí, pues el mismo, Kike Talavera, me dice, tú tienes muy buena voz, ya has aprendido cómo es que hay que hacerlo. Y ahora vamos a... Ahora vas a tener que tomar esto un poco más. A grabar. Y aquí está el resultado de eso. Ahí está el resultado de todo eso. Aquí tenemos su bebé, su primera producción que se llama Vivencia. ¿Por qué Vivencia? Fíjense que yo, cuando yo comencé en la década del 70, que esas piezas musicales fueron cantadas más bien por los autores y por un montón de artistas que grabaron ahí, porque esa canción de Nelson Nett, Si las Flores Pudieran Hablar. Oiga, ¿ustedes saben de lo que yo estoy hablando? La primera vez que yo escuché esa canción, yo dije, ¿cómo es posible que haya alguien que haya recibido esa musa? Esa inspiración a cantar una cosa tan bonita. Composición musical y la letra. Y él la interpretó muy bonito. Eso fue el primero que lo cantó. Después Roberto Carlos, cuando canta Desahogo, amigo, el que sabe de eso, sabe que ese desahogo es una vivencia. Cuando dijo, ¿qué será de ti? Uy, yo escuchaba eso. Y decía, ¿cómo es? Pues también me impresionó. Y ahí yo comencé, pues es difícil pagar una orquesta, pero la tecnología nos trae a las pistas. Madre, yo conocí unos músicos muy buenos. Y ahora, con un teclado, cualquiera te hace una orquesta completa. Esa, muy bien. Y vengo y le pregunto, don Fernando, este, este CD está a la venta ya. Está a la venta ya. ¿Dónde podemos conseguirlo? Todas las tiendas de discos. Ah, todas las tiendas de discos. Internet también, en iTunes o al... Ajá. Ah, pues lo tenemos ya ahí. Miren la carátula para estas personas que le ven. A mí me ven desde los niños hasta los abuelos. Muy bien. Y yo sé que hay muchas personas adultas que les encanta este tipo de música. Y mírenlo bien para que lo busquen. Mírenlo bien, como dicen por ahí. Mírenlo bien. Para que disfruten de esto. Así que aquí tenemos balada. Balada pura. Y acompañado de guitarra, de orquesta. Orquesta. Orquesta, casi nada. Pues mire, yo estoy bien contento que usted haya estado con nosotros para promover esto. Está acompañado de una buena promotora, que es nuestra amiga de toda la vida, Zayda Morales. Ella la pasada semana estuvo con nosotros, con Argel, que yo les mencioné que ella era la promotora de Rubén DJ. Ella abrió puertas, ella hizo historia en Puerto Rico con el rap, que cuando todavía en las emisiones no lo querían poner, ahí estaba Zayda Morales con Rubén DJ. Y tocando puertas. ¿Y qué ha surgido? Este fenómeno inmenso del reggaetón. Y Zayda es pionera de eso. Con la escuela, con Rubén DJ. Para que ustedes vean. Y esa es tu promotora. Esa es mi promotora. Y yo sinceramente estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ella realmente es una pionera. Me ha ayudado. Y te va a seguir ayudando, porque ella es una mostra, como decimos por ahí. Dame el número de teléfono para que la gente se comunique para contrataciones. Si quieren contratarlo a él para un show. Estas personas, esas compañías de salud, de compañías de salud que hacen las actividades para las personas mayores, las convenciones. Mira, aquí tienen que van a poner a gozar a esos señores de la tercera edad. Eso es así. ¿Cuál es el número? El 787-466-1884. 466-1884 para contrataciones. Y también para, ¿cómo se llama? Cuando uno está en los pop aquí, pero no pop, sino más negocitos de compartir así. Bohemia. Esa es la palabra. Gracias, Zayda. Para la bohemia, aquí está. Don Fernando Nardín es su apodo. Zayda. Los felicito. Gracias. Es un honor tenerlo con nosotros en el programa. Para mí es un... Realmente. Y este es su primer bebé, pero que vengan muchos bebés por ahí para abajo. Dios mediante. Y usted es un talento que hay que admirar. Gracias. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Ese es el lema que yo quiero establecer para aquellos que creen que no pueden. Pero pueden. Si quieren y se ponen a hacerlo, pueden. Así se habla, amigo. Bueno, Fernando Nardín sale con nosotros hoy en tu programa Juan de Vega en Show. Gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias a usted, hermano. Ok. No se vayan porque ya ustedes saben que aquí hay mucho más en el que has hecho tu favorito. Juan de Vega en Show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!